A continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra nueva edición informativa de las 6 en punto de la tarde Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares, bienvenidos Muere el pastor Rafael Pérez, su carisma le valió el cariño de toda Barranca Bermeja, ciudad que lamenta su partida Autoridades lograron la captura en flagrancia de alias Dumbo, quien presenta anotaciones judiciales por diferentes delitos Autoridades realizarán actividades de registro y control a punto de comercialización de gas propano E invitan a la comunidad a denunciar puntos ilegales de almacenamiento del mismo Gobernación de Santander abre nueva fase del programa de concertación y estímulo denominado Motivarte 2022 Ediles de Barranca Bermeja instalan carpa en Pozo 7, a fin de recoger ayudas para los damnificados del sector Avanzan los estudios geotécnicos en la carrera 20 para posteriormente realizar las respectivas intervenciones Con el fin de habilitar el tramo lo más pronto posible En los deportes, mediante comunicado de prensa se conoció la salida del jugador Carlos Pérez de la Alianza Petrolera Alianza Petrolera busca ganar frente a Santa Fe, esto con el fin de sumar en la tabla de posiciones y mantenerse alejado del descenso Y al cierre, conozca la forma como James Álvarez, cajero profesional, espera la nueva versión del Festival Rey de Reyes de Acordeones de Barranca Bermeja Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información, autoridades lograron la captura en flagrancia de alias Dumbo Quien presenta anotaciones judiciales por diferentes delitos Uniformados del Departamento de Policía del Magdalena Medio capturaron en flagrancia a alias Dumbo en el sector de Cuatro Muros A quien se le halló en su poder un revólver calibre 38 con tres cartuchos para el mismo En el desarrollo de actividades diferenciales para lograr la disrupción de los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana En la Comuna 6 del Distrito de Barranca Bermeja, más exactamente en el sector de Cuatro Muros Unidades del Grupo de Reacción del Departamento de Policía Magdalena Medio materializan la captura en flagrancia de una persona conocida como alias Dumbo A quien se le halló en su poder un revólver calibre 38 con tres cartuchos para el mismo Este capturado registra varias anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, porte de armas de juego, hurto y homicidio El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le definirá su situación judicial Alias Dumbo fue puesto a disposición del ente acusador por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego Para la correspondiente audiencia de judicialización ante un juez con funciones de control de garantías En lo que va corrido el año, la Policía Nacional ha incautado solo en Barranca Bermeja 119 armas de juego Y se han puesto a disposición 104 personas por este delito, 37 más que en el 2021 Seguimos apostándole al trabajo articulado con las Fuerzas Militares y Autoridades Civiles Con el propósito de lograr la reducción del hurto, el homicidio, tráfico de estupefacientes Y los delitos de mayor impacto e invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo y o actividades sospechosas Y a reportar información que contribuya a la captura de delincuentes y al esclarecimiento de delitos a través de la línea 123 Las Fuerzas Armadas continúan trabajando de forma articulada e invitan a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo o actividades sospechosas Además de reportar información que contribuya a la captura de delincuentes y al esclarecimiento de delitos a través de la línea de emergencia 123 Ediles de Barranca Bermeja instalan carpa en Pozo 7 a fin de recoger ayudas para los damnificados del sector Hoy, desde aquí, desde este punto de Pozo 7, quisimos abrir esta carpa, los ediles de Barranca Bermeja y sus corregimientos Para poder recepcionar toda clase de materiales, tejas, láminas de zinc, eterniz, cemento, pintura Todo lo que tenga que ver en temas de la construcción para poder ayudar a todas aquellas personas que quedaron damnificadas Ayúdanos para poder ayudar a esas personas que hoy lo necesitan Y avanzan los estudios geotécnicos en la carrera 20 para posteriormente realizar las respectivas intervenciones Esto con el fin de habilitar el tramo lo más pronto posible Desde la Secretaría de Infraestructura reportan el avance de los estudios de geotecnia Con el fin de habilitar lo más pronto posible el tramo vial afectado en la carrera 20 entre calles 67 y 71 Es importante informar a la comunidad que en este momento nosotros, como distrito, como Secretaría de Infraestructura Estamos adelantando con un ingeniero geotecnista todo el estudio para la recuperación de la vía Que hay entre la avenida Circunvalar y la calle 71, pegado a la ciénaga Miramara Es importante recalcar que hay un fallo en la banca de la vía y el andén Y que con estos estudios de sondeos que hicimos para determinar la capacidad portante del suelo 12 sondeos a 12 metros Y ya con el estudio de geotecnia poder determinar y hacer una obra de mitigación Para luego, después de estos estudios, ya entrar al fondo del proceso y del problema Y hacer un estudio definitivo para solucionar y que no se nos vuelva a repetir este problema En esta vía tan importante para la movilidad del distrito de Barranca Bermeja Se espera que pronto inicien las obras de recuperación de esta vía Recordemos que actualmente se encuentra cerrada permanentemente hasta que finalice su intervención Para evitar o minimizar el riesgo de accidentes tanto para conductores como para transeúntes Ya que la afectación se dio en el sendero peatonal y en la calzada vehicular Autoridades realizarán actividades de registro y control a puntos de comercialización de gas propano E invitan a la comunidad a denunciar puntos ilegales de almacenamiento del mismo En Consejo de Seguridad con autoridades civiles y militares Además de la presencia de representantes de las empresas distribuidoras de gas Norgas, Gazan, VidaGas, Gas País y Fedegas Se habló acerca de la ejecución de actividades de registro y control en los puntos autorizados Para la venta y comercialización de pipetas de gas propano Bajo el liderazgo de la alcaldía y con la presencia de la superintendencia Hoy la personería, ejército, policía, defensoría, todas las entidades del orden territorial Estamos trabajando en pro de hacer controles efectivos Teniendo en cuenta la tragedia ocurrida en Pozo 7 En torno al suministro, venta, distribución del gas licuado en toda Barranca Bermeja Hemos dispuesto unos controles bastante efectivos Pero para ello necesitamos el apoyo de toda la comunidad La invitación es a la comunidad para que participemos activamente Para evitar, para prevenir un nuevo hecho que lamentar Y que enlute a toda Barranca Bermeja Es por esto que las autoridades hacen un llamado a la comunidad A denunciar estos puntos de almacenamiento o distribución ilegales Para que desde la administración municipal Se puedan tomar las respectivas medidas correctivas Hoy la invitación es abrir nuestras líneas desde la personería, desde la alcaldía Para que la comunidad denuncie estos puntos de distribución ilegales O que ustedes consideren que no están cumpliendo con todos los requisitos Y generan un riesgo para la comunidad, para su vecindad Llámenos, cuéntenos porque vamos a estar trabajando en torno a identificar Pero sobre todo tomar las medidas correctivas para evitar un hecho que lamentar Estas actividades se realizan con el fin de verificar el buen funcionamiento Y de forma segura de los puntos autorizados Además de evitar que tragedias como la del pasado 1 de octubre Ocurridas en el sector de Pozo 7 Vuelvan a enlutar a Barranca Bermeja Enlace noticias salió a las calles a preguntarle a los barranqueños ¿Qué opinan de la venta ilegal del gas por pano? Deberían tomar conciencia por lo que sucedió en la Comuna 7 Pues ya que mire que hubieron muchas personas muertas, heridas Se perdieron materiales, cae la casa en total Si deberían prohibir eso y que sea en un lugar que no vaya a afectar a la población Y a las familias No, tienen que tener un permiso, una licencia Claro, porque cómo va a funcionar Pues bueno, con lo que pasó en Pozo 7 Para mí que tienen que estar legal Sí, claro, no, y eso La autoridad por lo menos deben corregir eso Tanto de eso, porque hay más No es la mentira Pozo 7 Aquí en Barranca hay más empresas Que distribuyen gas por pano Me parece que debería haber un espacio Retirado, por decir, de la ciudad Y que pues así sea que se transporte Porque hasta que no hagan todo el proceso De que todas las familias tengan gas natural Debería ser así Apartado, retirado de la Digamos que de la ciudad, por decirlo así Pues no estoy de acuerdo en eso Aunque ellos están necesitando O es un medio para traer la comida a la casa y todo Pero eso debe tener un permiso Una licencia especial Para poder distribuir ese servicio Por parte en la casa O al lado los vecinos Un sitio muy peligroso para tener eso Eso debe tenerse en un lugar Fuera casi de la ciudad Para que pueda mantener el servicio activo El gas por pano se debe vender, sí Porque hay gente Hay mucha gente marginada Que no puede tener todas esas comodidades Que las hay en la clase media Pero para mi opinión es que haya una reunión entre la misma junta comunal Y nombre una persona que haya la forma de manejar ese negocio Pero aislado en un lote grande Donde sea con estambre bien organizadito Y ese paseíto que pasó allá Es una desidia de la administración pública Porque muchas veces se le pidió Mire, si usted conoce El barrio está aquí en el campestre Y ve allá la independencia Ellos tienen gas ¿Por qué en la batea no le pusieron gas? Y hace años Los amigos están pidiendo ese servicio Y hay un derecho que se llama Derecho de igualdad Constitucionalmente establecido Para que todos tengamos el conocimiento de eso El subsecretario Adit Romero Se refirió sobre el retiro del camión Que se volcó producto de la explosión El día de ayer Se retiró el camión Que estaba en la vía Atravesado desde el pasado 1 de octubre Después del trabajo de la Fiscalía De manera articulada Con Tránsito y Transporte Y la Secretaría de Infraestructura Logramos sacar este camión Que hoy nos está permitiendo Poder ingresar al epicentro de la emergencia Y empezar a retirar todas esas láminas Que no sirven Las vigas, las paredes que hay que tumbar Y empezar a restaurar poco a poco Esta situación Y en otras noticias Muere el pastor Rafael Pérez Su carisma le valió el cariño De toda Barranca Bermeja Ciudad que lamenta su partida Para anunciarles El fallecimiento De nuestro querido Llamado pastor Rafael Pérez Que falleció En el día de hoy Una persona que se destacó Por el servicio Un hombre que entregó Parte Mucha parte de su vida A servirle a Dios En esta ciudad Que a la comunidad barranqueña Una persona reconocida Por sus valores Sus principios Quien No escatimó En Predicar el Evangelio Y de llevar Y de presentar a Cristo Como la esperanza Para la ciudad de Barranca Bermeja Con mucho pesar Y dolor profundo En el alma Le queremos Anunciar a todos El fallecimiento De nuestro querido Hermano Reverendo pastor Rafael Pérez Y que Dios Sabemos que está En su presencia Se realizó este jueves Jornada Vamos para el cole Con estudiantes De la institución educativa Camilo Torres En la mañana de este jueves Estudiantes de la institución educativa Camilo Torres Contaron con la visita Del alcalde Alfonso Elhash Secretarios de despacho Y asesores Con el fin de empezar Una nueva estrategia Denominada Vamos para el cole Vamos para el cole Vamos para el cole Es una estrategia muy linda Que queremos llegarle A los estudiantes Contándole todo Lo que está haciendo El gobierno Las obras Los programas Los proyectos Contarle por ejemplo En este caso Le tocó al alcalde Hablarle a los 3 grados 11 Del colegio Donde le cuenta Toda la experiencia Que tenemos Con becas educativas Y la importancia Que ellos Que son los futuros ciudadanos De este municipio Los futuros líderes De este municipio Contarles De que existen Muchas oportunidades En Barranca Bermeja Estos jóvenes Ya se están preparando Para ser parte Del programa Becas que cambian vidas Y además Se dialogó Sobre lo que Se está haciendo Para la educación Y la juventud En ese momento Me siento muy agradecido Por esta alcaldía Distrital Del centenario Porque nos ha brindado Una oportunidad A los estudiantes Con más de 3 mil Becas Y muchas oportunidades Para que los jóvenes De hoy en día Estudien Tenga una oportunidad Más Para ser alguien En la vida Y luchar por sus sueños Preparar a los jóvenes Y sembrar esa semilla De amor por la ciudad Y la cultura ciudadana Fue el mensaje Para los estudiantes En Chrome Encontrarás Experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar tu sonrisa Agenda tu cita En la página www.chrome.com.co Seguimos llevando A nuestra comunidad El acontecer De la ciudad Y región Si usted cree Ampliación de estas Y otras informaciones Las puede encontrar Ingresando a nuestra página De internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa Ya regresamos En Chrome Disponemos de todos Los sistemas modernos Y la última tecnología Para adaptarnos A tus gustos Y presupuesto No existe límite de edad Para hacerse un tratamiento De ortodoncia Visítenos www.chrome.com.co Juntos hemos sonreído Soñado Y hasta llorado De emoción Nos une el amor Por un equipo Por una pasión deportiva Nos une una alianza Que no se rompe Celebramos junto A los hinchas de corazón Cada jugada Y el orgullo De vestir una camiseta Que representa La energía barranqueña En esa Apoyamos a la región Con la mejor energía Fortalecemos alianzas En el Colegio El Rosario Queremos que tus hijos Sean felices Acompañándolos A descubrir Y a potenciar Todos sus talentos A través del trato personal E integral Que brindamos En busca de la excelencia En nuestro colegio Tus hijos Vivirán momentos Inolvidables Every school Has a story Welcome to ours May all who enter as guests Leave us friends GN Proyectos S.A.S. Construcciones Les trae Vaya de Argelia Un proyecto pensado para ti 117 oportunidades Que tendrás para adquirir Una vivienda digna Para ti y tu familia 72 metros cuadrados En el que podrás Hacer realidad tus sueños Aplican todos los subsidios De vivienda Donde dejes pasar La oportunidad De tener tu casa propia Vaya de Argelia Hacemos realidad tus sueños Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor De la tecnología alemana El paciente Ve en la pantalla De que está enfermo Y le dicen Si su enfermedad Tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas Y cucharadas Con medicina alemana La que te cura En pocas semanas Valor de examen Y consulta 50 mil pesos Carrera 20 Número 4833 Barrio Colombia Llame y separe Su cita Al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primaria y bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva La gente de nuestra región Es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa en el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón De Colombia Veolia Renovando el mundo Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande Que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con dos y tres habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas Que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos Contáctanos Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us HST Arquitectura te trae dos casas Con toda la calidad de nuestras construcciones Cada una con 140 metros cuadrados Construidos tres pisos Amplios espacios Tres habitaciones Zona de estudio Zona de barbecue Y jacuzzi de hidromasajes Cocina integral Y un diseño muy moderno Visítanos y conoce el avance de obra Un proyecto HST Arquitectura Trigésimo seso festival de acordeones Río Grande la Magdalena Y cuarta versión Rey de Reyes Patrimonio Cultural de la Nación Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre Homenaje a Gustavo Barrio Martínez Apoya Ministerio de Cultura Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Y Gobernación de Santander En Financiera como Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo De las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación Y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina Sigue posicionado como uno de los mejores colegios En Barranca Bermeja, Santander y el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas Laboratorios de idiomas Química, física, música e informática Inscripciones abiertas Gobernación de Santander Abre nueva fase del programa de concertación Y estímulos denominado Motivarte 2022 La gobernación del departamento de Santander Ha manifestado que desea continuar Con el apoyo a artistas, creadores Investigadores y gestores culturales Del departamento 76 beneficiados tendremos En lo que tiene que ver con creación Investigación y circulación Los artistas serán beneficiados Con un valor superior Al del año 2021 Y tendremos Todas las expectativas De las siete líneas de cultura Cubiertas en esta gran oportunidad De estímulos para los artistas Para ello vuelve la segunda etapa Del programa departamental De estímulos e incentivos En el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado Para este proyecto de Motivarte 2022 Tendremos la inclusión Siempre el gobierno ha apoyado El enfoque diferencial Y esta sea una oportunidad Para la comunidad Negra, afrocolombiana Raizales y palenqueros También la comunidad LGTBIQ+, Tenemos también El enfoque diferencial De las personas con discapacidad Y a nuestra comunidad indígena Es un proyecto importantísimo Que el gobierno departamental Quiere brindar A nuestros artistas Gestores y creadores De los 87 municipios Y de las siete provincias De Santander Esta iniciativa Denominada Motivarte 2022 Está dirigida A personas naturales Grupos constituidos Entidades sin ánimo de lucro Y personas jurídicas Para estos estímulos E incentivos El gobierno departamental Ha destinado Mil millones de pesos Que serán entregados A 76 beneficiarios Que se inscriban Y que logren Caracterización De parte de nuestros jurados El mecanismo de participación Es a través de convocatoria pública Que estará abierta Hasta el próximo 4 de noviembre Un nuevo atentado Sicarial deja Como resultado Un hombre herido En el barrio San Judas Comuna 3 de Barranca Bermeja Nuevamente Las balas irrumpen La tranquilidad De los barranqueños Esta vez Hacia la medianoche De este miércoles Donde un hombre Resultó herido En un establecimiento Abierto al público Del barrio San Judas Comuna 3 de Barranca Bermeja Según testigos Los hechos se registraron Cuando Jefer David Polanco Macías De 24 años Se encontraba En el establecimiento comercial Cuando sujetos desconocidos Llegaron en dos motocicletas Quienes atentaron Contra la vida del hombre Ocasionándole heridas En su brazo izquierdo Por lo que tuvo que ser Trasladada A un centro asistencial De la ciudad Al parecer La víctima Sería el administrador Del establecimiento Autoridades competentes Adelantan labores De investigación Para dar con la ubicación De los responsables Del hecho A continuación Conozca cuáles son Las noticias más leídas En las redes sociales En la sección De enlace digital Con nuestra periodista Ivonne Martínez Hola, en esta emisión Vamos a hablar De las tres noticias Más leídas En nuestra página web www.enlacetelevisión.com La primera de ellas Tiene que ver Con que un joven De 24 años Resultó herido En el barrio San Judas Y es que según El relato De la comunidad Hasta un establecimiento Comercial Donde este joven Se encontraba Laborando Llegaron hombres En motocicleta Quienes dispararon En reiteradas ocasiones Posteriormente La víctima Fue trasladada A un centro asistencial Se espera Que en las próximas horas Las autoridades Den un pronunciamiento Oficial Sobre los hechos A nivel regional Una de las noticias Más leídas Tiene que ver Con el parte de salud Entregado por médicos En Bucaramanga De sobre dos menores Quienes resultaron Enidas En una explosión Aquí en Barranca Bermeja Y es que según Lo dieron a conocer Los galenos Estas niñas Se encuentran con vidas Pero bajo pronóstico Reservado Los galenos Señalan Que están siendo Atendidas Bajo los mejores Profesionales Pero señalan Que una de ellas Tiene quemaduras En el 65% De su cuerpo A nivel nacional La noticia Más leída Tiene que ver Con el ACPM Y es que según Lo dio a conocer El ministro De transporte Este combustible Se mantendrá Con su precio estable Hasta junio Del próximo año Según lo dio a conocer El funcionario Esta es una buena noticia Para los transportadores Pese a que la gasolina Aumenta 200 pesos Por mes Esta y otras noticias A nivel nacional Local y regional Pueden encontrarlas En nuestra página web www.enlacetelevisión.com Para que sea más informado A continuación Conozca las denuncias De los barranqueños En la sección Del reportero ciudadano A la sección De reportero ciudadano Llegaron tres denuncias Que verán a continuación La primera de ellas La hace un habitante Del barrio La Floresta Quien pone en conocimiento La presencia masiva De caracoles africanos En zona verde Cerca a la bomba De gasolina Recordemos que esta especie Es considerada una plaga Debido a su potencial Reproductivo Además de representar Un riesgo potencial Para la salud humana La segunda La hace un ciudadano Del barrio Galán Quien manifiesta Que los residentes Sacan la basura Los días y horas Correspondientes Para que el carro De recolección Se la lleve Pero los habitantes De calle Que llegan al sector Específicamente En horas de la noche Riegan la basura En las calles Por último Nos llega la denuncia De una imprudencia Por parte de un motociclista Que además de llevar Sobrecupo De dos personas En el vehículo Se moviliza Sin los elementos De seguridad Obligatorios Poniendo en riesgo La vida No solo de quienes Van en la motocicleta Sino también De quienes transitan A su alrededor Haga llegar Sus denuncias A Reportero Ciudadano Al 321-481-3015 Y oportunamente Serán publicadas Los invitamos A conocer Información institucional Del proyecto Las Irinfantes El blog del pregonero En el corregimiento El centro En 90 segundos Les contaré Que es noticia En nuestro corregimiento El centro Bienvenidos a Ecopetrol Alparque Ecopetrol Alparque Llegó al colegio Blanca Durán de Padilla Con buena energía Esta es una actividad Viene para mitigar El cambio climático Estamos enseñando A los niños Cómo cuidar El medio ambiente Y cómo ahorrar Agua en nuestras casas Muy buena esta acción Que está haciendo Ecopetrol Con los alumnos Y la comunidad Entera de aquí Del corregimiento El centro Aquí hay muchas cosas Que aprender Pero básicamente Hablamos sobre La inversión social Que hace en el campo Que está bien chévere Aprender más cosas Gracias por todo Ecopetrol Por traer Acá al colegio Mucha felicidad Y mucha energía Para nosotros El blog del pregonero En el corregimiento El centro Antes de ir a la pausa Los dejamos Con información Institucional De Ecopetrol En el grupo Ecopetrol Usamos nuestra energía Para construir Un país más próspero Y con mayores oportunidades Para todos En un trabajo articulado Hemos firmado Con autoridades gubernamentales Y con aliados Del sector de hidrocarburos Un convenio Para pavimentar La vía Que conduce Desde Alto Neblinas Hasta la vereda Rubiales En el municipio De Puerto Gaitán En el meta Que hoy en día Ellos están logrando Algo histórico Y que nos va a cambiar La vida al 100% ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos Baja tiempo Los enfermos No se van a morir En la vida Si no van a llegar A un hospital A que lo atiendan Entonces Claro Esto nos sube El estilo de vida Nos mejora La calidad de vida A todas las comunidades La obra beneficiará A más de 41 mil habitantes Y contará Con una inversión Aproximada De 512 mil millones De pesos Esta infraestructura Vial contribuirá Al desarrollo socioeconómico De la región E impulsará Su potencial energético Agropecuario Y agroindustrial Usemos nuestra energía Para construir un país De todos Para todos Ecopetrol Eres la energía Que impulsa Este territorio La fuerza Que hace posible El desarrollo Para ti Y tu familia Por eso Te acompañamos Para que sigas Aportando El crecimiento De tu ciudad E invertimos E invertimos Para incentivar La generación De empleo Y el progreso De las comunidades Barranqueñas Contribuimos Al cuidado Del ambiente Con la siembra De árboles En Barranca Bermeja Y los proyectos Productivos Que desarrollan Agricultores De la zona En ESA Iluminamos Cada momento De tu vida Y el futuro De la región Contigo Brilla En Magdalena Medio Y la bella Hija del sol Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte De tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos A diario Y permitirnos Atenderte Muchas gracias Por su compra Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos Siempre Gracias Por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Se hagan realidad Estamos comprometidos Con los comerciantes Y empresarios De los municipios Que atendemos Ofreciendo servicios Registrales Para la formalización De sus negocios Pulsamos el amor Por nuestra tierra La región Y la diversificación De nuestra economía A través de programas De fortalecimiento Comercial Y empresarial Ayudan a crear Ayudan a crear mejores condiciones De negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno Para nuestros habitantes En una ciudad Competitiva Y próspera Cámara de comerciantes Cámara de comercio Y o administrativos Del Magisterio De Colombia Excelente noticia LM aseguramos Pensando siempre En el bienestar Y comodidad De sus asegurados Y sus familias Abre sus puertas En Barranca Bermeja Ahora nos puede encontrar En el barrio Colombia Calle 50 Número 1132 Local 2 Puede realizar Todos sus trámites De solicitud de pagos Por la cobertura contratada Afiliaciones Modificaciones De pólizas Seguro de salud Y asesoría De todos los seguros Sin tener que desplazarse Hasta otras ciudades ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros Automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Como Ultrasan En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial 5 deudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 ¡Movilízate con Comultrasan Hogar! ¡Y muévete a tu ritmo! Encuentre motos De las marcas Auteco Y Auteco Mobility Además Tenemos los motocarros Para carga Y pasajeros Para su negocio Ventas de contado Y acrédito Con financiación directa Con Comultrasan Hasta 36 meses Seguro de vida Seguro de vida gratis Sin cuotas de manejo Y venta de SOAP Calle 49 Número 1613 Frente al Parque Infantil Instituto Antonio Nariño Trabajamos para conectar Su belleza Su belleza es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio De Innova Solar La energía solar Es una realidad En Barranca Bermeja Innova Solar Te ayuda a reducir El costo De tu recibo De energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al 307-97-6403 Y solicita Tu cotización Innova Solar SAS Y mediante Comunicado de prensa Se conoció La salida Del jugador Carlos Pérez De Alianza Petrolera Luego de la reunión Entre cuerpo técnico Directivos Y jugadores De Alianza Petrolera En la mañana De este miércoles Se dieron a conocer Decisiones importantes Y cambios Que tendrá el plantel Una de ellas Se hizo pública Mediante comunicado De prensa Donde se expresa Que el jugador Carlos Anderson Pérez Ochoa No continúa En el plantel Auri Negro Asimismo En este documento Se afirma Que la decisión Es de mutuo acuerdo Y finaliza Con agradecimiento A este jugador Por el tiempo cumplido Con Alianza Petrolera Primero Del 4 De alejarse De alejarse De la tabla Del descenso Alianza Petrolera Busca ganar Frente a Santa Fe Esto con el fin De sumar En la tabla De posiciones Y mantenerse Alejados De la tabla Del descenso Alianza Petrolera Enfrentará Independiente Santa Fe Este lunes 10 de octubre Este compromiso Se disputará A las 7 y 45 De la noche En el estadio Daniel Villa Zapata Donde el objetivo Alianza Petrolera Se modifica Nosotros iniciamos Con un objetivo Propuesto Y era la clasificación Hoy está Esta es muy difícil De conseguirla La verdad Matemáticamente Cambia nuestro objetivo A salvar el descenso Y a tratar De A tratar no De La idea es Alejar al equipo Para el próximo año De De la zona caliente Y estamos en ello Estamos en ello Efectivamente La única forma Que existe Para lograr Estas situaciones Es ganando Y el primer partido Que tenemos que ganar Nosotros es El lunes Aquí contra Santa Fe El plantel Aurinegro Saldrá a defender Su permanencia En la primera división En la recta final De la fase Del todos contra todos Del segundo semestre De la liga Sabemos de la necesidad Que tenemos De ganar Así que Yo considero Que es importante Partir de Una base De la seguridad Porque el equipo Ha ido ganando eso En funcionamiento Es importante Que el equipo Pueda brindarle La seguridad A los jugadores En la parte de adelante Esa tranquilidad Para que ellos Puedan sentirse libres Para que puedan Desplegar Toda su condición Su talento Para que puedan encontrar Bien los espacios Dentro de la cancha Así mismo Poder encontrar Esas jugadas Que nos acerquen Más al gol Esperamos nosotros Poder estar Claro Sin poder cometer Tantos errores En la parte de atrás Para que Para que no nos conviertan Y poder estar Lo más tranquilos Y serenos Para poder definir Pienso yo que Este lunes Va a ser importante El trabajo en equipo Pienso yo que Va a ser importante Tener el grupo compacto Para atacar Y para defender Para que seamos sólidos Tanto en defensa Como en ataque Y concretar Las opciones Que tengamos Que es lo que Nos ha costado Los últimos partidos A pesar de que No está actualmente En posición De descenso La máquina amarilla Defenderá la categoría Con toda Y buscará sumar En los cinco juegos Restantes Asimismo Se espera que El portero José Luis Chunga Pueda estar presente En este encuentro Luego de la lesión Que lo mantenía Fuera del juego Y en otras noticias Conozca la forma Como James Álvarez Cajero Profesional Espera la nueva versión Rey de Reyes Del Festival de Acordeones De Barranca Bermeja Sin duda alguna James Álvarez Natural de Barranca Bermeja Es de los consagrados Artistas de la música Vallenata Desde lo suyo La Caja Invito a todos Mis amigos A nivel nacional E internacional Porque acá han venido Gente del extranjero A Barranca Bermeja Los invito Al Rey de Reyes Del Acordeón En nuestro Festival De Barranca Bermeja Del Río Grande De La Magdalena Entonces cordialmente Invitados Para esta Cuarta versión Del Festival Rey de Reyes Los esperamos Viene de coronarse Rey de Reyes Al lado de Xavier Carmerer En el Festival Cuna de Acordeones En Villanueva Guajira Muy contento De haber obtenido El logro De Rey de Reyes En Villanueva La Guajira El Cuna de Acordeones Un festival Bastante Duro Bastante difícil Pero que bueno Gloria a Dios Como único Representante De Barranca Bermeja Santander Logramos alzarnos Con el título De Rey de Reyes Del Acordeón Profesional Al lado de Xavier Carmerer Álvarez se prepara Para participar Al lado de Jairo Andrés De La Rosa Y Julián Rojas Entre otros En el Cuarto Rey De Reyes De Barranca Bermeja Estamos preparados Para el Rey De Reyes De Barranca Bermeja Es un festival Donde La competencia Va a estar Bastante Bastante fuerte Bastante reñida Donde hay acordeoneros Que vienen Muy bien preparados Y que bueno Vulgarmente Hablándolo así Vamos a echar Escandela En esa tarima El artista local Regala esta joya De interpretación De la caja En los aires De Puyac Cumbia Son merengue Paseo Y hasta romanza En la sección De recomendados Conozcan las películas De estreno Para ver este fin De semana En pareja Familia Y amigos Hola, hola, hola Feliz jueves Hoy vamos a hablar De tres películas Para ver este fin De semana Vamos a comenzar Con la película Sonríe Después de ser testigo De un extraño Y traumático Accidente Que involucró A una paciente La doctora Robo Scooter Empieza a experimentar Sucesos Aterradores Que no pueden Explicarse A medida que La película De terror avanza Y comienza Pues a apoderarse De su vida Rose debe Enfrentarse A su pasado Para sobrevivir Y escapar De su horrible Realidad La siguiente película Es muerte Muerte, muerte, muerte Un grupo De veintianeros Planea una fiesta En una mansión remota Cuando de repente En un juego Se vuelve mortal En esta mirada Fresca Y divertida Sobre traiciones Amigos falsos Y una fiesta Que salió Muy, muy mal El principal La importante Si you come Accesse A body You have To yell Body 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 Oh wow Is that the lights David Our friend Is dead I'm a fuck I'm a fuck I'm a fuck What's wrong with this? You're trying to kill us off One by one It would be so obvious If I were the killer You're taking off my clothes In the window For the neighbor Where are you? Terminamos esta ronda De recomendados Con una película colombiana Protagonizada por El actor Ricardo Quevedo Y también su esposa Liz Pereira Llamada Socios por Accidente Dos socios entrañables Amigos Colombianos Que viven en Estados Unidos Ahogan sus penas En alcohol Luego de que uno de ellos Descubriera a su prometido Engañándolo Vilmente La otra Recibiera una orden De deportación inmediata Para Colombia Donde nada Bueno Les espera Y posteriormente Van a estar tomando Decisiones Trascendentales El es Rodrigo Y hoy debería ser El mejor día de su vida Sorpresa No nos vamos a casar Yo necesito un tiempo Ella es Carolina Y estos fueron los recomendados Para este fin de semana Si te gustó Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Y con estas películas Y con estas películas recomendadas Finalizamos nuestra presente edición Informativa De las seis en punto de la tarde Que tengan todos Una feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!